Arrancamos el sábado bien con Mario, bueno, es decir, bien no, porque Mario rompió el motor, le di el motor mío de repuesto, bueno, salimos a la clasificación y Mario logró la pole, metió una vuelta muy linda, dos vueltas muy lindas porque le sirvieron tanto como para la primera y la segunda carrera, la clasificación, bueno, yo quedé cuarto para largar en la primera final del domingo. Arrancamos el domingo, largó Mario en punta, bueno, no sé qué pasó, se despistó Mario y bueno, y yo empecé a avanzar en la picada nomás, ahí en la arrancada gané un puesto y bueno, y después me fui para adelante, bueno, aprovechando las situaciones que pasaban los de adelante, heredé la punta y así fue hasta el final. Así que bueno, la segunda final, Mario larga en punta de vuelta, yo largué séptimo, porque la segunda vuelta mejor mía quedé séptimo. Y bueno, me mantuve atrás, ya en la segunda vuelta me quedé sin frenos, así que traté de mantenerme arriba de la pista, cortaba antes, todo para poder doblar, tranquilo, pero... Y Mario yo lo veía, yo venía siguiéndole más o menos el ritmo a los punteros, y se empezó a quedar sin goma Mario, y bueno, allá fue a parar y perdió puestos. Y bueno, él llegó cuarto en la pista, y yo sexto, así que, pero después excluyeron a dos, y bueno, Mario terminó, terminó creo que segundo en la pista y yo quedé cuarto. Sí, así fue. Bueno, pensando en lo que es el campeonato, es ganancia de pescador, también por la segunda final, ¿no? Sí, por supuesto que sí, me alejo más en el campeonato, yo creo que ya si no podemos redondear un buen fin de semana la carrera en Río Cuarto, que es la novena fecha, no, perdón, la séptima fecha, y ahí creo que en una de esas podemos decir, bueno, somos campeón, pero hay que seguir trabajando, mejorar algunas cosas, y estamos muy confiados, el auto tiene ritmo, no se para, así que bueno, vamos a ir con todas las ganas a Río Cuarto. Bueno, seguramente hay que trabajar, porque siempre hay que solucionar algunos temitas, sobre todo en el de Mario, y bueno, pensando ya vos en cerrar el año, y Mario en ir sumando experiencias y haciéndose al auto, ¿no? Sí, por supuesto que sí, Mario cosechó muy buenos puntos este fin de semana, tanto ganando la Pol, de las dos carreras, que son 12 puntos, así que no, 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 yo creo que Mario va a ser uno de los candidatos del año que viene a luchar con él, y déjamele agradecer a los chicos, bueno, a Raúl Echecolonea, tanto a Edgardo Sinti, Saso, a todo, al José, a Chueco, a todos los chicos de Maquena, que me ayudan, un abrazo grande. Bueno, a pensar entonces, ¿cuándo es la próxima, me dijiste, donde haces de local? En Río Cuarto, el 3 de noviembre, todo octubre no tenemos fechas. Así que ahí en Río Cuarto tenemos en noviembre, y en diciembre la última en Cabalén. Si te va bien acá como local, que te ha ido bien, decimos local, porque Río Cuarto es también donde, inclusive donde prueban, no haría falta hacerte tanto problema para noviembre. Claro, en Río Cuarto sí, la verdad que somos local, y bueno, vengo de ganar la última en Río Cuarto, así que no, me cae muy bien.